hola qué tal amigas y amigos de verdes vida hoy les trae un nuevo vídeo en el vídeo de hoy la verdad me tocó a mí vean nada más el bulbo que me compré pero lo malo de eso fue el enraizamiento vean ahorita ya le estuve quitando raíces podridas todas estaban podridas aquí están las pruebas vean esto les puede pasar a ustedes este consejo y vamos a trabajar con el bulbo para que nos enraice ya que como pueden ver va a florear apenas vean este es un bulbo holandés es un bulbo grande ya le quité aquí algunas capas se las voy a poner aquí para que se den cuenta de hecho ya estaba empezando a trabajar con este bulbo de azucena ya estaba empezando a trabajar pero pensé por qué no les hago el vídeo para que ustedes sepan qué hacer en estos casos bueno este bulbo a mí me costó 400 pesos mexicanos la verdad se me hizo un poquito caro pero valía la pena me dijo el señor que con este bulbo iba a tener más y más que nada me dijo que su flor es rellena y grande ya veremos si sí o no pero en este caso aquí se puede ver vean se ve que ya tuvo su vara floral y se la arrancaron ahí y vean de hecho aquí tiene otra pero este apenas viene el botón o sea que ojalá si nos abra tal vez si nos abra pero va a evitar mucho el bulbo así que hay que trabajar con él ya le quité raíces podridas ya le di una limpiada ya le quité estas que ya estaban pudriendo de hecho vean tenía un poco ya de moho si no hacemos esto se nos pudre y vean en la bolsa que me lo vendieron era esta y vean el tamaño del bulbo es venía enterrado hasta acá y yo me puse a pensar y mira cuánto tiene nada más de sustrato y eso lo iba a dejar así lo iba a dejar hasta que me floreciera ya que yo no recomiendo para nada hacer este procedimiento cuando tienen botón o van a florear apenas después de la floración sí pero antes no y vean el tipo de sustrato en el que me lo vendieron la verdad de muy mala calidad parece que es pura arena con un poquito de tierra orgánica la verdad yo creo que es un 50% no yo creo que un 80% 90% arena y el 20 o 10% es pura composta o tierra tierra de hojas se mira y está muy muy mal y bueno en el vídeo de hoy van a aprender cómo rescatar estos bulbos ya que no es la primera vez que me pasa eso hay hay más veces que me han tocado la verdad ya perdí la cuenta porque siempre nos llegan bulbos así que nos dicen que están muy bien muy bien y vean la verdad le pude haber hecho una rebaja al señor pero la verdad yo confié en él yo pensé que si estaba bien que todo estaba bien pero no vean de hecho aquí se puede ver las raíces que están podridas todas estaban podridas no y bueno vamos a comenzar a trabajar con el bulbo si no luego se les hace largo el vídeo ya no quieren darle like así que por favor si estás viendo esto dale like comentas suscríbete si eres nuevo o nuevo no se te olvide si ya estás suscrito activar las notificaciones para que youtube te avise cada vez que suben vídeo y bueno vamos a hacer esto un poquito rápido para ustedes en este caso voy a utilizar de enraizante rotex ya saben yo no me paga nada ninguna empresa yo no sé yo se los recomiendo este porque me sirve mucho y este se ocupa en forma de riego yo lo ocupo mucho ustedes pueden utilizar otro otro enraizante pero que sea en forma de riego no utilicen ese que es como para no sé otro tipo de plantas para los bulbos es en forma de riego y vamos a ocupar un veneno para el hongo rojo que podemos ver aquí tiene hongo rojo ven nada más esto es hongo rojo estos hongo rojo por aquí tiene más hongo rojo no es oxidación hongo rojo hongo rojo hongo rojo y de hecho aquí también viene hongo rojo y con esto miren con este veneno yo se los recomiendo mucho también es en forma de riego se llama carbensadil aquí tiene sus compuestos químicos este es el que es el número uno que utilizo mucho lo recomiendo mucho igual no me paga nada ninguna empresa por promocionar esto pero yo se los recomiendo porque les van a servir 100% y bueno vamos a comenzar llenando nuestro sustrato recuerden la técnica aquí es el sustrato que le ponemos nosotros creamos este que es este es tierra de hoja lleva tierra de hoja tierra negra humus de lombrices que quieren y lo mejor y que no se les puede olvidar es esta piedrita blanca que es la que nos ayuda a no a que no almacene mucha humedad como este tipo de sustrato este sustrato lo echamos a la basura lo dejamos para otro tipo de plantas este serviría yo creo que para cactus pero obviamente echándole un poquito más de componentes pero bueno sin salir del tema vamos a llenar esto vamos a llenarlo un poquito más recuerden vamos a hacer como una primero una camita ya que no debe de ir muy enterrado y pues la verdad yo lo iba a dejar ahí hasta que floreciera pero viéndolo bien así tal vez me florecía y tal vez se me podría bueno podría vean aquí tiene algunas risitas que son las que nos van a ayudar ahorita en el enraizado pero recuerden utilizar un enraizante a base de riego vamos a ponerlo acá y vamos a empezar a llenar vamos a llenar nuestra maceta con nuestro sustrato este sustrato yo se lo recomiendo mucho la verdad yo creo que yo tengo mucho éxito con este sustrato la verdad lo descubrí después de muchos sustratos que tuve pasando y me quedé con este porque éste me ayuda bastante con mis y peas un amarilis azucenas y no sólo yo también me sirve mucho para las calas que necesitan estas tardas regando y que no almacene mucha humedad porque si no se nos pudren vamos a llenarlo vean hasta dónde lo estoy enterrando no lo estoy enterrando mucho estas son semillitas del árbol que tenemos aquí enfrente pero no pasa nada no se nos va a secar nada puede que nazca ni pueden que no pero no afecta a nada el bulbo vean vamos a apretar aquí un poquito la tierra no el bulbo la tierra que tiene alrededor del bulbo haganlo así como yo lo estoy haciendo y les va a pegar te lo estoy haciendo rápido para la gente que ya me estuvo diciendo a las cosas más rápidas por eso vean aquí lo hacemos lo más rápido que podemos pero bien porque imagínense imagínense ustedes hacer un trabajo y que no les resulte o que se les seque yo creo que aquí la base principal viene siendo el enraizador el fungicida para el hongo y la pudrición porque también les sirve ese fungicida para la pudrición de las raíces que teníamos para el hongo rojo y más que nada el enraizante esos componentes bueno esos dos componentes es más que suficiente y vean así no tiene que quedar vean no va enterrado el bulbo no va enterrado vean la mitad se podría decir que la mitad solamente del bulbo ahora lo que vamos a hacer es marimar esto por aquí y les voy a traer las mezclas como vamos a utilizar los fungicidas en este caso estos van en forma de riego y esto se los vamos a aplicar directamente encima del bulbo no les va a afectar el enraizante arriba del bulbo y cuánto les recomiendo no importa qué tipo de fungicida que ustedes utilicen bueno la marca más que nada nada más recuerden que sea en forma de riego para bulbos o camotes y en el enraizante pues pueden ocupar cualquiera pero igual que sea de forma de riego esto es un polvo es a lo que me refiero vean se disuelve con el agua este es el enraizante parece como café pero no es café y este igual es un polvo pero igual es para en forma de riego que se disuelve en agua de hecho ahí dice en polvo humectable y bueno esto lo absorbe muy bien déjenme quitar esto que esto ya no nos sirve la verdad qué pena por la persona que me lo vendió pero pues ya no pasa nada de todos modos no le va a pasar nada y vean aquí ya tengo los dos mezclados en un litro de agua yo utilicé una cucharada solamente una cucharada del enraizante y una cucharada de veneno o del fungicida y lo que vamos a hacer es esto echársela encima del bulbo no importa si le cae aquí es fungicida y enraizante así que no le va a afectar en nada de hecho le tiene que caer en las hojas porque también tenía un poquito de hongo rojo vean nada más qué chulada la verdad me sentí decepcionado cuando vi eso pero no pasa nada yo creo que si se nos recupera igual les voy a traer aquí el cuando se ha recuperado bien para que luego no me vayan a decir que no funciona y eso les recuerden aquí la base principal vienen siendo los tres componentes el sustrato que tenga un buen drenado igual bien preparado no hay que utilizar solamente de un componente yo les recomiendo cuando están así dañadas las plantas y que consentirlas hay que ponerle el sustrato que yo siempre les recomiendo que viene siendo tierra de hoja tierra negra y tepujal o tepecil que es esta piedrita esta pedrita es la que nos ayuda mucho viene siendo como la perlita ya que es una piedra muy liviana verla y bueno vamos a estar regando esto esto es un total un litro de agua se lo tenemos que echar encima del bulbo hay que bañar así que el bulbo con esto con su vitamina ojo 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 aquí no hay que echarle algún tipo de fertilizante que nos ayude a que florezca es lo peor que podemos hacer es que como no tiene nada pues el fertilizante nada más lo que va a ser se le va a almacenar abajo en el plato basal y pues no nos va a servir de nada y al contrario nos puede perjudicar en la clorofila de nuestra planta más que nada en las hojas y bueno que sigue después de esto esto hay que mantenerlo húmedo no seco lo vamos a poner al sol o si le gustan medio día nada más que les pegue el sol y el otro medio día pura sombra no pasa nada ya una vez tenga muchas muchas hojas pues ahí nos vamos a dar cuenta que tuvimos el éxito aparte otra cosa muy importante no hay que estarlo sacando para revisar sus raíces hay que esperar más o menos un mes en un mes un mes y medio tienen que aparecerle ya las raíces con un buen enraizado más que nada ahorita como pueden ver se escucha que va a llover pero bueno no pasa nada vamos a ponerla al sol así como les digo esto ya no vamos a estar ocupando nada más hay que echarle este procedimiento bueno estos fungicidas y enraizante los dos juntos en un litro de agua una cucharada de cada uno una vez a la semana cada ocho días vamos a estar echando cada semana cada semana durante un mes y veamos que ya les empiezan a salir nuestras hojitas recuerden esto se hace solamente por las mañanas nunca lo hagan por las tardes siempre por las mañanas para que se le meta todo en el bulbo o en su camote esto también sirve para otro tipo de plantas y bueno nos vemos en el siguiente vídeo ya saben me apoyan mucho dándole like al vídeo compartiéndolo comentando dejándome sus comentarios su buena vibra y nos vemos en el siguiente vídeo espero y estén muy muy bien y gracias ya casi somos no de hecho ya ya pasamos ya somos más de 30 mil muchas gracias estoy muy agradecido con ustedes en verdad y bueno nos vemos el siguiente vídeo ya se dieron cuenta cómo es el procedimiento que tenemos que hacer cuando nos toca así y pues no es la primera vez que me pasa pero pues si me da un poco de de enojo que me hagan metido un bulbo así pero no pasa nada el bulbo es muy chulo muy hermoso y recuerden hay que darle amor a las plantas para que estén bien no sigan floreciendo y bueno nos vemos en el siguiente vídeo